vamos al otro vamos al otro al de frente y estamos aquí en un nuevo para el canal y volvemos desde mucho tiempo que tenía sin grabar un vídeo pero volvemos con este nuevo juego de carro ahora este de choque de carro vamos a empezar en el modo esta trayectoria aquí empezamos con regional juniors empezamos desde cero todos y dice el primero que alguien es algo así ustedes me están entendiendo porque a lo que ven ahí vamos a entrar ahí a alguien algo así no sé vamos a empezar vamos a empezar el evento es un evento es empezar de una vez y empezamos y lo que me estoy viendo aquí es que tenemos como una vaina de cortar hierbas ok tenemos que yo cada día dice destroza cinco ponentes tengo que destrozar cinco ponentes vamos vamos a esto vamos a ver con los carritos creo que creo que con el día de profesión demasiado y ya les falle falle tengo que destrozar cinco ponentes ya llevo uno llevo uno como no se fue mágicamente llevo uno llevo uno mire ese rojo el de rojo el de rojo llevo lo llevo lo que yo que llevo lo llevo hoy dice que voy el primero miren eso como se explota vamos al otro vamos al otro vamos al otro al de frente y si le digo lo dice el editor vamos a no 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 hicimos la no hicimos la no puedo quedar parado porque vienen y me chocan vamos vamos a cual a cual el deber de un robinero mire van cuatro van cuatro van cuatro al cinco hay casi casi llevo cinco ya ya hice la misión desafío superado dice ya supere la misión pero vamos a seguir chocando vamos a seguir chocando que seamos el último en pie para que no vamos no y ya le lo miran a ese un amigo mira mira venga 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 el ss este parte a promesión se puso de espalda desde la hora del agua y que he chocado vamos a la vuelta de la vuelta de la vuelta acelera acelera quedan llevo seguimiento pero no sé cuánto quedan y destruía ese el de mamá y aquí 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 hay casi 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 va un papá como carrito para un carrito a ese y ok ok ese no se volvió que no se tenés casi me voltean mira es el de rojo mira que estaba estaba ese está llenito de vida y pueden ver en la izquierda abajo ahí está nuestra vida y por lo visto tengo todo el frente de mi coche de barata de mi corno porque tengo un carro es una buena cuenta yendo dice cómo se llama un puerto del dinero a poner el cubrir a ese el amarillo el rojo ya me falleco luego ok 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 y aquí vamos 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 carrito vamos carrito vamos ya vamos allá cuáles son cuáles son uno que se me ponga solo de frente es el amarillo el amarillo ahí mira para llevar ya ninguna más nada de pelar aún yo lo que esté con tiempo si a la izquierda arriba de la izquierda a la derecha arriba tenemos el tiempo quedan como 30 segundos sin 30 segundos algo así vamos vamos pero ya no se miran los carros ya no se miran pero mira y dice que llevo 7 7 carros destruidos mira ese ya mira ese ya y no a pie del choco que fue ni siquiera lo miré a ese no pierde del choco parece que la imagen un pie fue vamos 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 y ya le me sacó a mí ya le me sacó a mí si va duro derribé 8 y me derribaron a mí ok vamos a reaparecer dice hoy yo puedo reaparecer no sabía no yo pensé que ya había ganado pero vamos a reaparecer vamos 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 lo carrito esto el amarillo ya se me salvó porque mi carro todavía ahora mi carro está nuevo vengan a terminamos terminamos tumbé 8 5 y tumbé 8 y tumbé 8 vamos a continuar vamos a continuar se llenan la experiencia de buscar de un es por ahí filtren que según filtro será y de compensación me dieron un corta césped es así que se llama corta césped y luego le decía corta hierba o como sea el algo corta dice enhorabuena has completado con este desafío que yo que ahora para cual ahora van cuando de los carros ande los carros de lena atrás a me ven a me ven a ver porque no entendí bien aquí ahora me desbloquearon este oeste este cuadro 2 este tiene cuatro carreras según aquí este tiene una vamos a este que tiene una revolución tengo el corta césped tengo el bandido vehículo no elegible y tengo el cohete porque no puede elegir el bandido se canso de demasiado bonito o que vamos a elegir el cohete para poder elegir el bandido y no veáis con un corta césped o una cosa de chocacarro vamos con el cohete que se llama el cohete vamos el evento infiel se inflige más mil de daño es que al menos tres suponentes vienen sin control ok vamos allá vamos a ver lo que estamos aquí en el cañón en el cañón que si yo quien se me olvidó ya el nombre lo acabo de ver es algo así que hay un pavo vamos corriendo vamos corriendo estamos en la posición 14 vamos a la posición 14 13 13 o acabamos de barrer no tenemos que mirar tres carros y no me equivoco como lo vamos a hacer no sé porque esto en un círculo y una carrera pero vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos de 11 de 10 se definen la función cabe roja ahora se puso blanco porque tampoco se vamos a ver después después que ganemos si es que ganamos de primero ok vamos de quinto de quinto de quinto de quinto o no de cuatro de cuatro de cuatro estamos cerca del primero estamos el del primero creo que se ve el primero ya tenemos tenemos todos los carros atrás como quien dice y el primero se nos está alejando vamos 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 son tres vueltas si no me equivoco y no sé cuál es el freno de mano yo creo que yo freno con el otro lado porque realmente yo no sé si estoy frenando yo ni siquiera sé si estoy frenando vamos 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 tenemos que alcanzarlo tenemos que alcanzarlo pero creo que si ganamos de cuarto ganamos bien porque está blanco y está barro ahorita y si no me equivoco si mi carro frena creo creo no es seguro acelera 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 lo que han cansado tengo que alcanzar ok ok ahora ahora sí pienso creo que lo voy a alcanzar voy a alcanzar a todo pero lo voy a alcanzar a ese como que se llama ser enti es que un 3 en vez de una vez vamos vamos a morir a carro se le va a seguir 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 así sí 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 el tercer lugar tercer lugar tercer lugar el segundo se llama paul 24 48 ya lo estamos alcanzando lo estamos alcanzando al tal paul ese será por gol que quisiera ese no lo alcanzamos ok ok miren a ese como se llama vamos ganado de primero le pasamos a ahora el paul que viene de segundo el paul que tiene ese mundo promo de primero vamos de primero vamos de primero es nuestro lamborghini porque un lamborghini porque va de primero nos fuimos nos fuimos cuál era meta cuál es la meta que ganamos cuál es la meta que ganamos ok ganamos nuestras primeras carreras desafío no superado como así no entendí ya me marearon ya me marearon vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver que ganamos las carreras ok Nos volvimos a aparecer en la carrera Pero ahora estamos de primero Y por lo visto tenemos 24 carros atrás Pero ahora no entiendo qué es lo que está pasando Son tres vueltas igualitos Pero ahora salimos de primero Vamos a continuar, vamos a continuar No sé qué pasó, pero volvimos a la carrera Solo Vamos, vamos, vamos a ver Vamos de primero, vamos de primero Ahora vamos más fácil Solo es seguir la carrera, ok, segunda vuelta Ah, no, no, espérate, espérate Estamos en la segunda vuelta, la primera todavía Tenemos a full goal que la atrás Y miren a todos los carros como se ven en mi izquierda Ok, ahora sí llevamos una vuelta Esta pistola se veía más larga Pero es más cortica Vamos a una vuelta, una vuelta Vamos a dar la segunda La segunda es que entendí que nuestra mejor vuelta Nuestra mejor vuelta 40 segundos Uh, uh, no bajimos, no bajimos, no bajimos Acelera, acelera, acelera Ok, ok, ponte adelante Que no te pase, que no te pase Déjame ver por dónde que viene Ah, no, ya le cogimos distancia Le cogimos distancia de nuevo Este es segunda vuelta No, no, sí, segunda vuelta Segunda vuelta Vamos ahora a pasar a la tercera y a ganar la carrera Ok, a ganar la carrera que vamos Si salimos del primero es más fácil Vamos, vamos, vamos Ok, ok Esto es un Ford Mustang Si no me equivoco Sí, es un Ford Mustang ¿De qué año y qué modelo? No le puedo... Ah, sí, es un modelo Mustang ¿De qué año? Y no es de Chile Pero según el juego se llama cohete Es un cohete Por eso es que gana Porque es un cohete Siempre sale disparado Vámonos, 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 vámonos Vámonos Con este carrito que vamos a ganar Y no hemos tenido ningún choque Y atrás ya está doblado Mírenle la parte de atrás ya doblado Y no hemos tenido ningún choque Vamos, vamos, acelera carrito Acelera carrito Vamos a hacer un mejor tiempo ahora El otro era 40 segundos Le damos 32, 32, 33 La meta está adelante 35, 36, 37 Ok, esta es la mejor vuelta Terminamos aquí Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Espero que les den su gran like Y nos vemos a la próxima ¡Adiós!